Una nueva vía intercantonal se construye entre Salcedo y La Tacunga, 1,5 kilómetros de asfaltado tendido para conectar las parroquias Mujiquindil Santa Ana con Belisario Quevedo. Con nuestra maquinaria estamos realizando el tendido del asfalto en una vía que aproximadamente tiene un kilómetro y medio. Estaremos en un 30% más o menos de avance. Y bueno, acá en Belisario Quevedo realizando este enlace que es importante también porque es el enlace con el cantón Salcedo. Así facilitamos la movilidad y promovemos el turismo gastronómico y de aventura. Obras para vivir mejor. Prefectura de Cotopaxi.